Muy buenas a todos, soy DuranicGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Dragon Ball Dokkan Battle Y en el día de hoy chicos os traigo lo que vendría siendo todo lo que se ha cogido del Datadol Lo han puesto los Dataminers por Twitter y demás, ¿vale? Así que sin más chicos, antes de empezar con el vídeo, me encantaría que dejaseis un pedazo de like y una pedazo de suscripción Que siempre os agradece y apoya tanto a mí con el canal, muchísima verdad que sí chicos Sin más, vamos con el vídeo Como veis en pantalla ya tenemos aquí el ticket, ¿vale? de las Summons del banner de tickets de este aniversario Y con Summon de Tickets no me refiero al del LR, ¿vale? que es este que estáis viendo en pantalla No es este de aquí, ¿vale? no es este de aquí Es ni más ni menos que este de aquí Este de aquí en el cual no nos asegura ningún LR pero sin embargo puede tocar Este es el del año pasado en el que estaban estos Freatures y demás Y aparte estos son los LR, es decir, estaban todos los LR hasta la fecha en el banner, ¿vale? Lo cual podía salirte un LR o no Así que es un banner bastante top, no te lo voy a negar ya que puede salirte cualquier tipo de LR y demás Pero sin más chicos Luego, aparte de este ticket y demás También tenemos las pantallas de carga para estos días La número 7, la número 6, la número 5, la número 4 Y por aquí sigue la número 3, la número 2 y la número 1 Que chicos, ya sabéis con esto ya sabéis que temática va a ser la de este año, ¿no? O sea, ya se intuye, ¿no? El logo que tenemos actualmente en la JP no es ni nada más ni nada menos que el del Ultra Instinto Mastered Y nos ponen también en la pantalla de carga número 1 Todo el tema del escenario, del torneo del poder y demás Pues está claro que esta saga va a ser la de Namek, ¿no? No, no, es broma Pero la del torneo del poder pinta interesante, la verdad Siempre en los aniversarios es Goku y Vegeta, ¿vale? O, bueno, si es Goku y Vegeta de una manera o de otra, ¿no? Porque es Goku y Vegeta fusionados, ¿vale? Fusionados tipo Gogeta y Vegetto O Pichito, como queráis llamarlo Y si no es Goku y Vegeta separado Tipo Goku y Vegeta, Super Saiyan 4 También puede ser, o han sido Estoy pensando, estoy recordando Es que la mayoría han sido Super Saiyan 4 Y la otra mayoría han sido fusiones Así que tampoco ha sido mucho del otro mundo, ¿no? Este año sí que parece ser que es bastante variado, ¿no? No es Super Saiyan 4, ni es fusiones Es Goku y Vegeta, sí, lo de siempre Pero, en este caso yo apuesto por A ver, evidentemente va a ser un Goku Master de Ultra Instincto Vamos, segurísimo el LRS Aparte que ya hay una figura y todo De lo que vendría siendo Es que Dokkan Battle siempre saca las figuras antes, ¿vale? Y luego saca el LR evidentemente en el juego y tal, ¿no? Y esa figura siempre es idéntica al LR del juego Por lo tanto, este año tenemos Goku Ultra Instincto Master de LR Y aparte, yo creo que el otro evidentemente Como va a ser un Vegeta, va a ser un Vegeta Blue Evolution Y que tenga de Active Skill o de Super Attack o Ultra Super Attack La explosión esta que le hace a Topo Y él sigue vivo con sus dos grandes, ¿vale? O sea, ese Vegeta te lo juro De verdad, ¿eh? Flipante No sé cuántas veces he visto ya Lo del Torneo del Poder En cuanto a ese Vegeta Master Ultra Instincto contra Jiren Tío, es que son batallazas, tío Batallazas increíbles, ¿vale? Y a lo mejor, imaginaos que Esto se me ha ido ahora mismo, ¿eh? Se me ha venido ahora a la mente Imaginaos que en el banner de Vegeta Un personaje que podrían meter con él Que no sea Dokkan Exclusive Sino que fuese normal Es un nuevo Topo, ¿vale? Dios de la Destrucción, ¿vale? Pero más tocho el que hay con esa, ¿no? Vale, no me enrollo más Y vamos con lo siguiente Tenemos que nos han puesto aquí Los de Dokkan una voz, ¿vale? Parece ser que cada día En Dokkan Battle Nos van a acompañar con una voz El otro día fue la de Krilin O Krilin, como queráis llamarlo Y este la verdad es que No me acuerdo No sé quién es, ¿verdad? Nueve días, no sé qué, no sé cuánto No sé cuál es la voz ahora mismo Pero bueno Vamos a ponerla, vamos a ponerla Por aquí os la pongo Y, un momentito Por aquí os la pongo, ¿vale? Aquí ¿Qué voz es esa, chicos? ¿Qué voz es esa? No, no, no Ahora mismo no tengo idea Sé que Dokkan Air por aquí ha dicho algo De qué vocera Por aquí ha dicho algo El Papu El Papu Dokkan Air Ha dicho algo Pero no sé dónde está Ahora mismo Por aquí lo he dicho Aquí está Dice Cada día nos van a acompañar Con una voz ¿Vale? Ostras, pues sería muy inteligente Sería muy inteligente Que por parte de Dokkan Battle Cada día fuese Un integrante del Torneo del Poder Pero del Universo 7 O sea, sería bastante guay No sé El Maestro Rossi no puede ser Eh, o sí No sé Decidme aquí abajo en los comentarios Cuál creéis que es Y por aquí tenemos también Todo el tema de los eventos Que regresan Al sexto aniversario ¿Vale? Que casualidad ¿No, chicos? Nos meten todo el tema Del Torneo del Poder Para farmear Evidentemente Ya sea al LR Las medallas del LR Eh, etcétera, etcétera De más personajes Que nos metan, ¿no? Vuelven estos eventos Evidentemente Vuelven también Estos eventos Que este de las tropas De Jiren y demás Que es bastante tocho Este de aquí Esto de aquí Y esto de aquí Todo el tema del Super ¿Vale? Dragon Ball Super Lo cual Tengo bastante hype en parte, eh Tengo bastante hype Sobre todo por el Ultra Instinto LR No os hacéis una idea Y por aquí Vuelve esto Y demás, ¿no? Más eventitos Muchos más eventos X-Train Z-Areas Vuelven estos de aquí Para farmearlos Del Plan Cero Mortales Y demás Y luego tenemos por aquí Que tenemos Eh... ¿Qué tenemos? Pues sí Un sticker El Eza de Kid Broly Sticker ¿Vale? Lo tenemos por aquí También tenemos el sticker De Vegetta Y... Y Raditz ¿Vale? De pequeños Eh... De Eza Y... ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Hay otra cosa más? Oh, ya está Creo que ya no hay más cositas Ya nos han filtrado más cositas Del Data Download Así que sin más, chicos Sin más ¿Qué esperáis de este aniversario? Yo ya os lo he dicho ¿Vale? Yo me espero Pues lo que vendría siendo Un Vegetable Evolution Tochísimo Tipo Vegetable Evolution ¿Vale? O sea, primero Vegetable Y luego con la activa A lo mejor a Vegetable Evolution O ya directamente Vegetable Evolution Yo creo que el Ultra Instincto O sea, el LR de este año El Ultra Instincto LR Mastered Yo creo que ya estará transformado No creo que... Evidentemente No creo que sean ninguno Que esté destransformado ¿Vale? Y luego se transforme a Mastered ¿Vale? Porque si no sería un poco tontedía Aparte que el equipo Que te podrías hacer Con ese... Es que el equipo Estaría... Es que me estoy pensando Ahora mismo El equipo Dios mío Ay, que la tochada padre Es que Real of Gods O sea, vosotros no sabéis ¿Cuál es la categoría? Para quien no lo sepa La categoría más chetada De Dokkan Battle Es Real of Gods O sea, pensadlo bien Gogeta Blue LR Vegetable Blue LR Eh... Ultra Instincto LR Eh... Hay infinidad de personajes LRs E infinidad de personajes tochos Como... Bills, ¿Vale? Bills Fee Ese Bills está tochísimo Y no es LR evidentemente Pero sí que pertenece A todo el tema de Real of Gods O sea, Real of Gods Es la categoría más tocha De Dokkan Battle Y más tocha va a estar este año Con todo el tema Del Goku Ultra Instincto Master O sea... Imaginaos meter en un equipo Que yo no lo tengo Por ejemplo Yo no tengo al Goku Ultra Instincto Normal Al LR STR No lo tengo Algún día tocará Vamos, algún día va a salir No voy a dejar tocar Máterla hasta que no sabrá Ya os digo Eh... Algún día tendrá que salir ¿No? Y demás Y te puedes hacer un equipo Con ese Goku Ultra Instincto LR También te puedes hacer un equipo Con el Goku Master En nuevo Con el Vegeta Blue Evolution Que seguramente Sea ese El segundo personaje Del aniversario Nuevo O sea... Eh... Es que es una tochada Con el Bills Eh... Los Zamasus Los Blacks Eh... Infinidad de personajes Ezas Como Topo Dis... Bueno, Topo Sí, pero Dispo no Eh... Infinidad de personajes Que pertenecer a A Real of Gods La verdad Vegetto Gogeta Blue LR Es que De verdad Eh... Una categoría Madre mía Es que me lo... Me viene a la mente Y literalmente Uff... Uff... Madre mía Chicos Como... De verdad Como... No sé cómo explicarme Ahora mismo Estoy sin emociones Que explicar ahora Está muy guay Ya os digo Lo de las voces Estas, eh Está muy pero Que muy guay ¿Qué voz creéis que es esta? Chicos Vamos a escucharlo A ver Piccolo no es O sea Dice Piccolo y tal Pero no es Piccolo ¿Quién es, tío? ¿Quién es? Eh... Aquí dice este tío Dice... Si... Flautín, sé Piccolo se traduce a Flautín Lol Eh... Dudu que sea Piccolo Claro, es que no es Piccolo Que no es Piccolo, tío Eh... ¿Quién es, tío? ¿Quién es? En fin Que no me enrollo más Chicos No me enrollo más Espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Eh... Que vuelven todo el tema De los eventos estos En el sexto aniversario Ya sabéis que el sexto aniversario Va a tratar De todo el tema Del torneo del poder Eh... También tenemos que vuelven Bueno, vuelven Van a sacar los tickets Para este banner ¿Vale? Lo cual está muy interesante Y a ver... Ya veremos a ver Cuando anuncian los tickets De... Bueno, en este caso En vez de 55 Son 66 tickets Así que veremos a ver Cuando los anuncian Tengo bastante ganas De farmearlos Y... Bueno... Es que tengo unas ganas De que llegue ya el aniversario Tío Y no tengo piedras, eh No tengo piedras Pero sin embargo Tengo ganas, ¿no? Sin más, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Pueden dejarme un pedazo de like Una suscripción Que siempre se agradece Voy a estar en domingo Muchísimo De verdad que sí, chicos Y ahora sí que sí Nada más Un saludito Like, suscribíos Cualquier tipo de duda Con el vídeo O Dokkan Battle en general Podéis comentármelo aquí abajo En los comentarios Y nada más, chicos Un saludito Y nos vemos en un siguiente vídeo más De Dragon Ball Dokkan Battle Apoyad a tope Si queréis que traigan más Dokkan Battle al canal Que la verdad es que es De mis juegos preferidos ¿Vale? Sin más Un saludito Y nos vemos Adiós